Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que es una espinita Me mando un baño de planta Con fajo de manos altas Y gotas de agua verdita Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Anda, camina, camina De noche cuando me acuerdo Le rezo a la Virgen de la Macarena Pero de noche cuando me acuerdo Regreso a la Virgen de la Macarena La Virgen de la Macarena Por la Virgen de la Macarena La Macarena La Macarena llegó Y esta orquesta El sabor le dio ¡Ahora sí! Sabor le dio A la Macarena La Macarena La Macarena Llegó Llegó Y esta orquesta El sabor le dio El sabor le dio ¡Vaya! La Macarena La Macarena La Macarena La Macarena La Macarena La Macarena